Ni viste, ni viste, ¿qué te crees? Con el golpe de ojo, mire Miguel Ángel Juárez, el tremendo goleador que tenía el Ferro campeón del 82-84 cuando ganó a ambos nacionales, en este caso hablamos del Nacional 81. Ferro le gana un acero a River en el mismísimo monumental y Miguel Ángel Juárez hace...